El doctor Bernardo Klixberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. Noruega. Noruega. No les voy a ofrecer un viaje turístico. Noruega es el número uno en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas desde 1990. La tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas es la única en el planeta que ranquea a todos los países del planeta de acuerdo a una cantidad muy amplia de indicadores que en definitiva significan si la gente vive dignamente, tiene posibilidad de realización, tiene acceso a las libertades, tiene acceso a la cultura, a la educación, a la salud. Esa tabla revolucionó los índices económicos. Cuando surgió, solo se medía por el producto bruto, el producto bruto per cápita, es decir, solo sobre las riquezas que las sociedades producían. A partir de esa tabla se está midiendo el desarrollo integrado, lo que pasa con la vida de esa gente. Noruega tiene 0% de pobreza. Noruega es el número uno del mundo en equilibrio medioambiental. Noruega ha tratado a la naturaleza de modo tal de que hay una armonía entre el desarrollo económico y la sociedad y la preservación de la naturaleza, en un país pletórico en naturaleza. Noruega es el número uno en la tabla de transparencia internacional de eliminación de la corrupción. Noruega está entre los primeros puestos en todos los indicadores que se puedan tomar. Progreso tecnológico, competitividad, desarrollo cultural, desarrollo educacional. Está entre los primeros puestos de la tabla. ¿Qué son Superman los habitantes de Noruega? ¿Cómo lo hicieron? Noruega tiene 6 millones de habitantes aproximadamente. Es un líder en muchísimas áreas económicas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se armó este modelo económico tan exitoso? Orgillo de Noruega Forma parte de un bloque. El bloque nórdico. Suecia, Dinamarca, Finlandia. Noruega es fundamental en ese bloque. Todos han seguido por este derrotero. Pero el caso de Noruega está lleno de matices muy particulares. En primer término, en Noruega hay una gran concertación nacional. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos, los líderes políticos, los líderes sindicales, los empresarios, la empresa privada, y todos los sectores de la sociedad sobreconstruir lo que ellos llaman el ecualitarismo. Una sociedad basada en la igualdad. Una sociedad donde no puede haber grandes distancias entre los sectores sociales. Donde los empresarios ganan solo tres veces lo que ganan los trabajadores de las empresas. Esa misma proporción es 500 a 1, 400 a 1, en muchísimas áreas económicas, en la mayor parte de los países desarrollados y en muchos países de América Latina. Ecualitarismo. Viene de la Biblia. Es una de las recomendaciones fundamentales de la Biblia, cuyo mensaje central es que todos los seres humanos somos absolutamente iguales. Ante la divinidad, en el nacimiento, en la muerte, en lo más importante de todo. En Noruega lo llevaron al sistema político, al sistema económico. Tiene lo que se llama el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, el mejor del planeta, 0.25. El de Guatemala, para darles alguna comparación, es 0.63. El de Colombia, 0.62. Los de América Latina, con la excepción del UNASUR, que los ha mejorado significativamente, son todos altísimos. En Noruega, las políticas públicas que surgen de esa concertación nacional, son el eje de la sociedad. El Estado tiene un rol muy activo, el Estado cobra impuestos que significan más del 60% de lo que la gente gana. Imagínense, un país donde la gente tiene que entregar más del 60% de lo que ganan los impuestos. Los entregan con alegría. Están absolutamente de acuerdo. Es parte del Pacto Nacional. La política pública protege con salud total, cobertura de salud total, al 100%. No solo los noruegos, sino los inmigrantes que llegan de cualquier lugar. Y aún los turistas transitorios están protegidos por el seguro de salud en Noruega. El dinero del 60% de impuestos se ha invertido en educación. Todos los chicos noruegos, o los que vivan en Noruega, pueden asistir financiados por la sociedad integralmente. Tienen una beca total desde el preescolar, que es universal, el 100% de los chicos va al preescolar, hasta terminar un posgrado en la universidad. Todas las oportunidades están abiertas para todos, absolutamente en Noruega. Políticas públicas a favor de la gente. Una recaudación fiscal muy importante que se vuelca en políticas públicas a favor de la gente. Pero también Noruega tiene una sociedad civil que es central en todo esto. El 70% de los noruegos hacen trabajo voluntario. Para aquel trabajo voluntario, si hay un Estado absolutamente eficiente, que protege con servicios públicos de la más alta calidad, hasta el conjunto de los ciudadanos, ¿para qué se necesita la ayuda del trabajo voluntario? El trabajo voluntario está en la definición de cómo vivir la vida en Noruega. La gente tiene que ayudar al Estado, y cómo la ayuda, las organizaciones, las ONGs, las organizaciones voluntarias, absorben a los nuevos inmigrantes. Protegen a los jóvenes que pueden caer en el alcoholismo o en la drogadicción. Refuerzan los servicios del Estado con presencia personal y directa de los voluntarios. Y son voluntarios en todo el planeta. Prestan ayuda en todo el planeta. Es uno de los tres o cuatro países que da más de su producto bruto a solidaridad internacional en todo el planeta. Excede totalmente lo que las Naciones Unidas ha fijado como parámetro. Las Naciones Unidas ha dicho que todos los países desarrollados deben destinar por lo menos el 0,7% del producto bruto a ayudar a los países pobres. Noruega es más del 1% del producto bruto. Estados Unidos y Europa son el 0,2 al 0,3% del producto bruto. En Noruega, la empresa privada tiene altos estándares éticos. Las empresas privadas noruegas, como la de todos los países nórdicos, están llenas de comités de cogestión. Canales a través de los cuales los sindicatos y los representantes, los trabajadores, gestionan en todos los planos de la empresa. Es una especie de poder compartido. De un modelo social así surgen cosas como esta. ¿Qué pasa cuando una mujer da luz en Noruega? Tiene 15 meses de licencia postparto. Financiadas por la empresa y la sociedad. Se le preserva totalmente desde ya su lugar de trabajo. Y el marido tiene tres meses de licencia postparto obligatorios. Porque la idea es que la igualdad tiene que darse también en el funcionamiento del hogar. Noruega es uno de los pocos países en el planeta que tiene 100% de lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud dice que todas las madres deberían dar lactancia materna durante seis meses. Que es irreemplazable la función nutritiva lo que puede entregar una madre al niño en esa etapa. Y además es irreemplazable los lazos afectivos que se establecen a través de la lactancia. Pero para eso las mujeres tienen que tener licencia. En América Latina, en algunos de los países las licencias a lo sumo llegan a tres meses en el mejor de los casos. Normalmente son menores. Los Estados Unidos es uno de los tres países del mundo donde la licencia legalmente es cero. No existe la licencia por maternidad. Las empresas la otorgan normalmente, pero no porque esté fijado legalmente. El fundamentalismo del mercado pudo mucho más que estos avances sociales elementales del género humano. En Noruega, 15 meses. Entonces alguien podría preguntarse, ¿qué despilfarro invertir 15 meses de toda la sociedad para proteger a la madre realmente? ¿Qué despilfarro? Los noruegos contestan en la inversión más rentable de la historia. Se está invirtiendo en personas sanas. En todos los planos. A través de esta y otras inversiones. En la base del contrato social que hay en la sociedad noruega, está lo que vengo propugnando en todas mis obras, la ética aplicada a la economía y aplicada al funcionamiento de la sociedad. Lo hicieron formalmente. El primer ministro de Noruega, dos o tres periodos atrás, era un pastor protestante. El primer ministro, Kjell Magne Bondevik, creó la Comisión Nacional de Ética. Alguien pensará, ¿será por la corrupción? No, no tiene, no existe la corrupción en Noruega. Primero en Transparencia Internacional. La creó para que en todas las escuelas del país y en todos los municipios del país se discutan los desafíos éticos de la sociedad noruega y cómo enfrentarlos. La absorción de los inmigrantes pobres que llegan de África. La convivencia de las generaciones. Los riesgos del consumismo, del materialismo, de las adicciones. Todo eso. En las escuelas, en el aula y en los municipios. O sea, a los municipios se les exigió más que hagan un perfil de los 100 atributos que según cada uno hace que un municipio sea ético. O sea, todo un país discutiendo sobre ética durante una cantidad de años. ¿Y saben cómo estaba formada la Comisión Nacional de Ética? ¿Uno podría suponer solo por intelectuales prominentes o solo por líderes políticos? No. Era una muestra representativa de toda la sociedad noruega. Entonces, estaban allí chicos del colegio secundario aportando la perspectiva de las nuevas generaciones. Y estaba allí un sobreviviente del holocausto de los judíos genocidados por los nazis aportando la perspectiva desde esa situación. Todos estaban representados para esta discusión nacional y gigantesca sobre ética. Transparece Internacional hizo hace poco la tabla de corrupción en el sector privado. Normalmente publica la tabla de corrupción en el sector público. Ahora la hizo en las empresas privadas. ¿Quién es el número uno del mundo? O sea, la empresa que, de acuerdo a los parámetros de la tabla, que tienen que ver con empresas que son transparentes, que informan de todo lo que hacen, que no pagan comisiones ni sobornos a nadie, que pagan correctamente los impuestos en todas sus inversiones, que hacen todo correcto. State Oil. State Oil es la empresa de petróleo del Estado noruego. Es la empresa modelo. Tiene inversiones en muchísimos países del planeta. State Oil hace firmar a todos los proveedores y contratistas de la empresa, una de las mayores del mundo, por lo que significa Noruega en petróleo, un contrato. Jamás hará negocio con un proveedor o un contratista que no firme ese contrato. En ese contrato se establece que tiene que seguir las mismas normas éticas de State Oil en todo. No puede sobornar, no puede pagar por debajo los niveles salariales que están fijados por la legislación, tiene que dar seguro de salud total a sus empleados, no puede hacer discriminación de género. Eso significa trasladar la ética a toda la cadena de producción. Noruega tiene fijados normas para las empresas privadas que son muy exigentes legalmente. Pero las normas más importantes son las que tiene fijadas internamente por su cultura, por esta discusión permanente de lo ético, por esta confrontación permanente con los desafíos éticos. Hubo un episodio muy ilustrativo hace poco tiempo atrás. Noruega tiene grandes ahorros de sus inversiones petroleras, el Fondo de Inversiones Soberano de Noruega, donde se recogen los beneficios de la industria petrolera, tiene 500 mil millones de dólares y los invierte en inversiones en todo el planeta. La Contraloría, la Auditoría de Noruega, le hizo una observación de fondo al Fondo de Inversiones del Estado de Noruega. No por corrupción, no porque hubiera habido algún acto ilegal, sino que le mandó una carta que fue pública diciendo que el fondo tenía que retirar todas las inversiones que tenía en 19 empresas multinacionales internacionales porque esas empresas violaban los principios éticos de la sociedad noruega. No había ningún tema legal ni jurídico, sino que la auditoría, el sistema de control decía no podemos estar asociados ni tener inversiones, por más rédito que nos produzcan, en empresas que están en contradicción con los principios éticos, no los principios legales, sino con los principios éticos. y el fondo hizo algo muy particular. No solo que retiró todas las inversiones de esas 19 multinacionales, sino que publicó una página entera en los principales periódicos de todo el mundo con la lista de las 19 multinacionales y diciendo por qué retiraba sus inversiones. Decía que algunas de ellas usaban mano de obra infantil, que otras discriminaban ferozmente a las mujeres, que estaban asociadas a la industria de guerra o que estaban asociadas a la industria del alcohol o que estaban asociadas a la industria del tabaco, que de diferentes maneras infringían aspectos que son fundamentales para el desarrollo de un mundo sano. Lo publicó en los principales periódicos del mundo. O sea, el mensaje fue síganos. Ese fue el mensaje. Las empresas afectadas trataron de que cambiaran las decisiones, no solo porque les estaban retirando capitales, sino sobre todo por esto otro, por el mensaje. Las empresas privadas deben ser responsables, fue el mensaje noruego. Una sociedad donde las mujeres tienen 15 meses de licencia post-part. Donde todos son iguales en la práctica. Donde todo el mundo puede estudiar hasta terminar un post-grado. Una sociedad o la empresa pública es la empresa más ejemplar del país. Donde las empresas privadas tienen altos estándares de ética. Cuando estuve en mi visita, me dijo el presidente de las empresas privadas de Noruega, terminamos de contratar a una organización para que nos establezcan los nuevos códigos éticos de la empresa privada. Yo pensé, habrán contratado a alguna consultora internacional. ¿Y a quién contrataron? A Amnesty International. Premio Nobel de la Paz. Se contrataron al juez más exigente de ética que puede haber para que ese juez le estableciera a la empresa privada cuál debía ser el código de ética de la empresa privada. No son supermanos. Están basados en la ética. La cultivan en las escuelas. La cultivan los gobernantes en el ejemplo. La cultivan muchos ciudadanos que se voluntarizan. 70% de trabajadores voluntarios. No son perfectos. Tienen mucho para mejorar. Así se lo plantean. Es parte justamente de que es una sociedad que está señalando rumbos hacia el futuro, al género humano. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Más vale encender una vela y en la venta. Más vale encender una vela y en las escuelas. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!